El presidente Trump no aceptará un acuerdo de culpabilidad en este caso. No va a ocurrir, esto lo dijo el abogado de Trump en una entrevista en el programa Today de la cadena NBC. No hay ningún delito, no sé si llegará a juicio porque tenemos desafíos legales sustanciales. Se espera que Trump compadezca en persona para la lectura de los cargos la próxima semana, tan pronto como el martes. Será la primera vez que los cargos en su contra se leerán en una audiencia pública. Trump o su abogado en su nombre presentarán una declaración de culpabilidad o inocencia en la que se espera se declare inocente. Y luego sería liberado con otra cita en la corte. Trump no tendría que pagar la fianza dada la naturaleza de los cargos. Los abogados del exmandatario han indicado que se entregará para su procesamiento. Si el caso procede, como lo han hecho otros casos de alto perfil en el pasado, esto podría tener lugar dentro de la oficina del fiscal del distrito en el Bajo Manhattan. Eso normalmente incluiría papeleo, toma de huellas dactilares, una foto policial y una verificación cruzada de cualquier cargo penal pendiente. Todo lo cual sucedería a puerta cerrada. En cuanto a si está realmente bajo arresto, una vez que esté bajo la custodia de los agentes de policía en ese momento, no es libre de irse. No es claro si Trump será esposado y los protocolos del servicio secreto que lo protegen podrían complicar las cosas. Y muchas han sido las reacciones tanto del Partido Republicano como de los demócratas sobre esta noticia que afecta al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La expresidenta de la Cámara de Representantes Estadounidenses, Nancy Pelosi, ha resaltado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que el gran jurado ha actuado a partir de los hechos y la ley y ha hecho hincapié en que nadie está por encima de la ley y todo el mundo tiene derecho a un juicio para demostrar su inocencia. Pelosi ha expresado su deseo de que el expresidente respete pacíficamente el sistema que le garantiza este derecho. Rumbo a las primarias Y el representante de la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Stalin González, apoyó que los vecinos en la región estén teniendo iniciativas para apoyar a encontrar soluciones a los problemas que enfrentan los venezolanos. Esto con relación a la propuesta del presidente Gustavo Petro de realizar una conferencia internacional precisamente sobre la crisis venezolana. Saludar la iniciativa y todas las iniciativas que busquen vayan en la búsqueda de una salida acordada en Venezuela que le ponga fin a la crisis, evidentemente que estamos de acuerdo. Interesante de esta iniciativa, hay cuantos millones de venezolanos hay fuera del país producto de la migración y la mayoría de esos venezolanos, 70, 80% está en Sudamérica y una gran parte de ellos está en Colombia. Creo que el que la región sea parte de esta iniciativa que había sido la gran ausente en los últimos años, todas las iniciativas venían de Europa, de Estados Unidos y América Latina estaba siempre como a la expectativa, esperando o tener una posición distinta. Que sea la región quien hoy sea parte de la solución es interesante porque al final son nuestros vecinos, son nuestros hermanos y son los que más deben querer que en Venezuela haya una solución. Y este viernes, tras 12 días de retraso en el cronograma, la Comisión Nacional de Primarias dio a conocer los nombres de los integrantes de las juntas regionales para la elección primaria del próximo 22 de octubre en la que se escogerá al candidato presidencial unitario de la oposición venezolana. La Comisión de Primarias informó que en los próximos días llevarán a cabo su juramentación de forma digital, un proceso que debió ocurrir entre el 28 de febrero y el 19 de marzo según el cronograma aprobado y divulgado por ellos mismos. Se trata de 240 personas que integrarán las juntas regionales como miembros principales y suplentes. Después de un gran esfuerzo de revisión exhaustiva de cada uno de los más de 800 perfiles recibidos en nuestro correo oficial y de confirmar la aceptación de los postulados, hoy podemos decir que hemos completado el gran equipo que desde las regiones nos acompañará en la tarea de organizar este proceso y llevarlo a la mayor cantidad de electores posibles dentro del territorio nacional. Esto lo informó la Comisión de Primarias a través de un comunicado. Pausa, ya regresamos con más información. ¿Necesitas bancarizarte o enviar dinero? Descarga Mayority, la banca móvil para latinos. Mayority es una aplicación todo en uno donde puedes enviar dinero al extranjero, recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL. Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social, compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendal. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.